Hola, muy buenos días. Bienvenido al top 5 de las noticias de Rusia y Ucrania de hoy, miércoles 7 de diciembre. Fum, fum, fum. A ver, otro ataque con drones a los rusos. Esta vez los ucranianos han tirado unos drones ahí a Ukursk, a un aeródromo de la zona. ¿Vale? De momento Kiev no ha reivindicado los ataques, los tres ataques ya que llevan con drones, ha dicho. No sé quién ha sido, no sé quién ha podido ser. Pero hay periodistas que han entrevistado a un funcionario ucraniano de alto rango y ha dicho, bueno, sí, esos drones los tiramos desde suelo ucraniano. Y también tenemos ahí unos grupos de fuerzas especiales cercanas a la base, infiltradas, que han ido ahí diciendo, gira, 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 gira. ¿Qué te has pasado? No, no, que no has dado, que no has dado, que no has dado, que no has dado, que no has dado. Y los rusos han dicho, bueno, que hayan llegado drones tan lejos desde Ucrania hasta aquí es un puto horror de seguridad. De la hostia, así que van a identificar y imponer sanciones a todos los oficiales rusos que han sido responsables permitiendo estos accidentes, bueno, incidentes de ataques, como quieras llamarlo, ¿vale? Y nada, pues la idea de los ucranianos era reventar los aeródromos en donde están los aviones estratégicos de largo recorrido que están usando los rusos para bombardear Ucrania. Ok, nos vamos ahora a hablar sobre el HIMARS, ¿qué es este? ¿HIMAN? Estos son Estados Unidos, son los lanzacotes que regala Estados Unidos. Está dando Estados Unidos a Ucrania. Pues ahora se ha descubierto que Estados Unidos, según el Wall Street Journal, están modificando los HIMARS estos para que no puedan estar muy chetados. O sea, los están capando para que no caigan, o sea, que los ucranianos no los usen para lanzar pepos a Rusia, ¿sabes? Y que ya está ahí la Tercera Guerra Mundial. O sea, que mira, te doy esto, pero no he llegado muy lejos, ¿vale? Después, un poquito, pero no te lo ponen al máximo porque me atacas el territorio ruso y la liamos. Y encima luego me echa la culpa a mí. Así que está pasando eso. Estados Unidos dice, mira, tienes que ganar la guerra, pero no te pases. Algo así. Y es que hay que tener cuidado porque estos HIMARS, aún así con la capada, si tiran desde Gerson, podrían llegar a Crimea. Y Crimea yo creo que si entra en Ucrania en Crimea, Tercera Guerra Mundial. Así que veremos lo que pasa. Estate preparado. De hecho, en el tercer canal, el de LecherFight, buscan LecherFight en YouTube, te explico cómo comprarte un dron de guerra. Te enseño, guapísimo, que me llegó el otro día. A ver, noticias más de animales tristes. A ver, todos los combates que está habiendo por el Mar Negro, están petando aquello de minas, de bombardeos. Pues han llegado los ecologistas y están diciendo que se han encontrado cerca de 50.000 delfines del Mar Negro que han muerto. Por el resultado de la guerra y que están llegando a las orillas de la zona, un desastre. Porque ahí hay muchas reservas naturales que están siendo destrozadas por esto de la guerra. O sea, cuando hay una guerra, dices, no, por ahí no vale atacar, que hay una reserva natural. Ah, menos mal que me has avisado, que si no me pongo ahí a tirar pepos. A ver, ahora da igual todo. Y se espera que tendría que tardar 30 años para recuperar toda la población de delfines que se ha reventado con esto de la guerra. Y a 50.000 delfines me parece una puta locura, ¿eh? No sé. Se estima que al menos 50.000 delfines han muerto en el Mar Negro como resultado de la guerra. No sé cómo se lo han contado. Bueno, libertad de expresión, sí o no. Vosotros que estáis a favor, ¿eh? ¿Estáis a favor de que no se pueda ver en Europa Sputnik o Rusia Today? O sea, que esté capao. O sea, hay gente de ir así, porque así no hacen propaganda, ¿no? De su bando. Bueno. ¿Y quién elige qué es propaganda y qué no? Chansen. Mejor que... ¿No es mejor que te llegue toda la información y ya tú eliges? Miras, no, pero es que hay gente que es tontísima y se lo va a creer. Bueno, ahí ya cada uno ahí. Te entiendo, te entiendo lo que estás diciendo. Pero también entiéndeme que es la libertad de expresión. Bueno, pues en Letonia, atentos. Una televisión... A ver, una televisión rusa, que estaba en Rusia, ¿eh? Que era opositor al Kremlin, va... Y con esto de la guerra se tiene que pirar de Rusia. Porque estaba lloviendo hostias, porque era contra Putin, ¿vale? Se pira a Letonia. Y en Letonia empieza a emitir otra vez. Porque entra y dice, venga, nada, vente con nosotros. ¡Puuh, bueno! A los letones les han dicho que no. Bueno, pues también a tomar por culo. Les han quitado la licencia a este canal que se llama Doz. Doz HD. Para emitir. Y te voy a contar por qué les han cortado el cable, por así decirlo. ¿Vale? Les han dicho que no pueden emitir. Porque han puesto en un mapa... Cuando estaban hablando un poquito de la guerra. Han puesto en el mapa Crimea. Crimea... O sea, dentro del mapa de Rusia estaba Crimea. Por eso. Y por un comentario del presentador que decía que deseaba que las penurias de los soldados rusos que están movilizados en el frente, pues que mejorasen. O sea, que se mejorase su situación. Madre mía, pues yo creo que a un corto también he cumplido alguna cosa de estas. Pues por eso han censurado este canal. ¿Vosotros qué opináis? Por poner a Crimea dentro del mapa de Rusia y por lo otro. No sé, aquí cada uno... Esto, la verdadera expresión es bastante... Y cada vez vamos a peor, o sea que... Y ahora, para que estés más tranquilo, que sé que ha perdido Rusia... Rusia. Ha perdido España, el mundial. Le voy a poner este vídeo de estos de limpiar cosas. Que siempre da angustico. Mira cómo se limpia. Corta, corta, corta. Estaba contándonos una cosa, ¿eh? Pero voy a cortar. Los que estéis en... Los que habéis estado en YouTube, los han directo en Twitch, lo sabréis. Pero bueno, era cosica esto. Estaba haciendo un pene. Estaba dibujando un pene ahí. Yo dibujaría un pene. ¿Por qué está haciendo estos movimientos tan extraños? ¿Por qué se hace esa diagonal? Totalmente absurda. ¿Y para qué lo limpia? O sea, ¿qué vas a chupar ahí algo? Si va a estar sucio dentro de 50 años otra vez. Es que ¿para qué limpiado que si en 50 años se te pone otra vez sucio? Nada, estaba flipado. Estaba flipadísimo. Se aburre. La gente se aburre muchísimo. Bueno, pues esas son las noticias de la guerra de Rusia-Ucrania. Esto no es Rusia-Ucrania. Esto tiene pinta de Irlanda. Muy bonito lo ha quedado. Luego lo pinta de negro. Chicos, nos vemos mañana. A ver si estoy un poquito mejor. Tengo un resfriado, una alergia. No sé lo que tengo. Estoy fatal. Quedo por los suelos. Así que espero recuperarme. Nos vemos mañana. A las 11 y media en Twitch. Hasta luego, locomixas. Tú, tú, tú. Espera, ¿en qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. ¿Ah? 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo a la derecha. Y si vas para allá, pues el de aquí arriba. Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones. Así que métete en nuestra tienda. O hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa como... El libro, carnets, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que librerían en la oscuridad, penatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. ¡Hasta luego, locomixas! ¡Gracias!